Distinto, Diferente El que divina me anda, el fio de la suelta mía, esta tuera es la mía, y poco al uso la gente, y lo puedes escuchar, que es distinto y diferente, que tu voz es distinto y diferente, a mi son distinto y diferente, a mi son distinto y diferente, a mi son distinto y diferente. Que es el distinto guajino, que es el distinto de amigo, que soy hombre de buena raga, y lengro de jam aids amigo, que es distinto y diferente, a mi son distinto y diferente, a mi son distinto y diferente, a mi son distinto y diferente. ¡Vamos! 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 ¡A a mí que te gusta el mundo! ¡Vamos! 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 Mami son distinta diferente Bendito leite Si aquí te gusta el mambo oye Pa' que lo baile con mi bien Distinta diferente Mami son distinta diferente Cocorale 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 Buena vista Buena Hay que saber Hay que saber Distinta diferente Mami son distinta diferente Que no se quede bien Que no se quede bien sin cantar Que aquí llevo la hora de gozar Hay que saber Buena chaco Aire Híjole Mami 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 Y no huele aquí Y y y y y y y y y aぶna Ay la levanta el atan que hacen proprio un juego más y jamón y si ven en ese encuentro mire que no quiero a verte quieto ay le dí than troppossa mí no les bailan perrosa mire mi muertel me falta un apajar mi suerte llegó ahora Esto sí que es salsa y lo demás es ketchup, papá. Música 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 Música